Música Vinimos una vez más al hospital privado de comunidad porque aquí se está llevando a cabo una vez más el foro latinoamericano colaborativo en calidad y seguridad en salud. Quedate porque a continuación te contamos de que se trata de la mano de dos de sus protagonistas. Gracias por estar acá con nosotros. La realidad es que el foro trabaja hace mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con seguridad y calidad. Nosotros hoy estamos haciendo las sextas jornadas provinciales y las terceras jornadas de la Costa Atlántica sobre el mismo tema. La organización está a cargo del IEX, de la Fundación por el Movimiento por la Seguridad del Paciente y nuestro hospital que realizamos, ya digo, esta vez el tercer encuentro. En este tercer encuentro el foco está puesto en lo que se llama salud basada en valor y que tiene que ver también con la seguridad y la calidad de la atención, ¿no es cierto? Por eso es que estamos escuchando a profesionales que trabajan en esto de hace mucho tiempo, tanto internacionales como nacionales, y también experiencias de personas que trabajan en actividades que están relacionadas con agregar valor a la atención médica. ¿Qué implicancias tiene esto de agregar valor a la atención médica? Digo, ¿cómo mejoramos la calidad de la atención médica pensando en valores? Bueno, el eje central del paciente. En general, siempre los servicios de salud hemos medido calidad en función de indicadoras que hemos establecido nosotros. Y pocas veces consideramos la opinión de los pacientes. Pensar en valor es pensar en mejores resultados vistos desde la óptica del paciente con el menor costo posible. Es decir, hacer eficiente la inversión en salud, pero con resultados que le interesen a las personas. Y en ese sentido, digamos, se orienta lo que hoy denominamos salud basada en valor. Es decir, digamos, poner foco en las necesidades, intereses, valores, cuestiones culturales que consideran los pacientes importantes para sí mismos en el aspecto salud, y eso cruzarlo con el costo, ¿sí? Y obtener la mejor ecuación, ¿sí? Es decir, digamos, con cada peso que se invierte, mejores resultados en salud y mejores satisfacciones de las personas. Estamos hablando, en cierto modo, de un cambio de paradigma, ¿no? Cambiar la mirada totalmente de cómo se venía trabajando. Definitivamente. Cambio de paradigma que, por otro lado, es necesario. Hoy, cuando hablamos de seguridad del paciente, estamos empezando a definir que nosotros, como Servicio de Salud, reconocemos que nos equivocamos, reconocemos que cometemos errores. Ahora, el análisis que hemos hecho históricamente de cómo se cometen esos errores, han sido equivocados. Los hemos enfocado, en general, culpando a las personas que se equivocan. Y somos seres humanos, nos equivocamos. La necesidad de reformular, y en este sentido, el movimiento por la seguridad del paciente orienta sus acciones, es empezar a tomar un enfoque sistémico, entendiendo que las personas estamos condenadas a equivocarnos porque somos seres humanos. Es el sistema el que tiene que generar barreras para que, cuando las personas se equivocan, esos errores no lleguen a los pacientes y no provoquen daño. ¿Se pueden parar antes? Definitivamente, que desde el sistema trabajemos para reducir los errores, porque todos los estudios muestran que del daño que los servicios de salud producen, más del 50% es prevenible. Y prevenible, por otro lado, con medidas muy sencillas, muy simples, que no son onerosas, que simplemente implican trabajar desde el sistema para modificar el paradigma. Estamos hablando de modificar el paradigma y en ese sentido el hospital está trabajando muchísimo desde hace mucho tiempo, esto de humanizar la salud. ¿Por qué es tan importante estar tan cercano del paciente? Es la única manera de poder entender la medicina, porque el paciente termina siendo quien recibe nuestro cuidado. Entonces, de alguna manera tiene que ser el que nos guíe, ¿no es cierto? ¿Cuál es la manera, cuál es la forma, qué es lo que considera mejor, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que trabajamos hace tanto tiempo en esto, por eso es que confiamos en que una organización centrada en las personas es una organización que siempre va a llevar, digamos, el conocimiento y el aprendizaje hacia adelante, porque justamente basa su accionar en las respuestas que los pacientes nos dan a cómo se han sentido, a cómo transitaron su experiencia dentro de una organización de salud. Cuando las personas vienen, y lo decía el doctor Guzmán en su disertación, y nosotros siempre lo comentamos, una persona que viene a un hospital viene con un problema. Es decir, nosotros no somos una organización comercial en donde la persona va tranquila a elegir qué va a comprar, ¿no es cierto? Cuando viene una organización de salud viene con un problema, y nosotros tenemos que tratar de generar el ambiente adecuado para que ese problema se resuelva, tratando de generar, obviamente, el menor error o problema, asociarle un problema a ese problema con el que el paciente ya viene. Entonces, toda la organización tiene que trabajar en ese sentido. Por eso es que el trabajo debe ser colaborativo y debe ser interdisciplinario. No puede ser solamente un aspecto visto desde el médico, ¿no es cierto?, o algún otro componente del equipo de salud. Todo el equipo de salud tiene que trabajar en valor y tiene que trabajar en estos conceptos para que nuestra calidad de atención siempre vaya hacia la mejora. Eso lo vimos hoy, porque en el auditorio había profesionales de todas las ramas de la salud, y eso es importantísimo también, el trabajo en equipo hace a eso también, que todos vengan y se capaciten. Totalmente, y también lo que abogamos es porque, en definitiva, esta forma de entender la medicina empieza a gestarse desde los inicios, es decir, desde las universidades. Nosotros tenemos que empezar a hablar de salud basada en valor desde el pregrado, para que también esa fuerza joven que vaya, digamos, llegando a las organizaciones de salud, complete a los que también estamos trabajando en este momento.